hola a todos vamos a continuar el live stream vamos a comenzar un nuevo live stream vamos a continuar con pokémon rubí omega madre mía he vuelto albacete el terremoto de albacete santa madre de dios muchísimo sea lean lan lo han puesto la verdad como si no hubiera sido gran cosa en las noticias pero nada más lejos la ciudad destruida prácticamente mucho un terrible terremoto madre mía así una cosa que es para verla está prácticamente la ciudad a llana están tienen que reconstruir la de cero en la noticia lo han puesto como si fuera menos para seguramente para para no crear alarma social porque las noticias nunca jamás les gusta crear alarma social con un terremoto que ha sido prácticamente la mayor desgracia de la humanidad básicamente no recuerdo cuántos rister fue pero lo importante es que fue más del más que el terremoto de murcia de hace unos años así que fastidia te murcia os hemos ganado somos somos los mejores incluso en las desgracias así que he vuelto albacete y madre mía es un desastre todo pero bueno live stream estamos en youtube estamos en tweets estamos en los dos sitios y es todo estupendo ahora no recuerdo absolutamente nada de lo que hice el último día creo que venía a curar los pokémon que con un poco suerte estarán curados estamos en la ciudad esta central súper guay están todos estupendamente derrotamos a el líder del gimnasio de esta ciudad que no me acuerdo cómo se llamaba si voy a decir la verdad no me acuerdo cómo se llama la ciudad no mejor cómo se llama el líder pero no importa porque lo hemos vencido y no tenían papel era probablemente ahora hoy nos toca no tengo ni idea de qué nos tocaba hacer hoy si os digo la verdad no recuerdo si alguien me dijo en esta ciudad a donde tenía que ir y hablé con prácticamente todo el mundo seguro que me saltea alguno si es que no falla este es el lugar mejor mejor el lugar de entrenamiento de joven buenos días señor con bigote hable contigo así lo de las poquemillas no gracias los espejos para landorus zandorus y cómo se llame horus tornados probablemente tienda cerrada creo que me recorrí todo pero seguro que me salte algo porque siempre me salto alguna cosa voy a dar una última vuelta por la ciudad y nos vamos a ir de aquí rápidamente juju juju tiene usted un poquito de oro caballero vamos no intenten que tu sonadama entrada en años como yo sabe una cosa quizá no piense así pero si tuviera años menos aún me atrevería a participar el gran concurso los gran concurso no están viendo todavía no 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 hables con ella otra vez habla con el otro no no diga eso querida y radio esté la belleza esplendorosa la edad no tiene nada que ver con la belleza natural si no mire mami que estoy hecho un chaval y acabar bases secretas con sus pokemon rejuvenece a uno me están explicando están dando un poco a entender lo de las bases secretas que aún no creo que no sé si puedo hacerlo ya si os digo la verdad lo de la base secreta se puede hacer ya a estas alturas porque he visto algunos sitios aparentemente por el camino donde podía poner ya lo de la base secreta y no lo he hecho porque primero no sabía que podía y segundo voy a mirar el mapa sólo por una vez y que sea la última vez ande tengo que ir la ruta de arriba no la he recorrido la ruta pueblo para tal no recuerdo si tenía que ir para allá o aquí pueblo verdegal pueblo verdegal creo que ya estuve no no este es el túnel tengo golpe roca tengo golpe roca a que si necesito te necesito un pokemon con golpe roca y podía ir a la ciudad esta del túnel el túnel que estaba en medio cavar verdad tengo que pegarle golpes a las piedras lo cual no es recomendable más generalmente pero en esta vez sí para poder llegar a pueblo verdegal creo o tal vez intentaré por la ruta de la izquierda tengo que ir al norte pero tengo que ir al norte es para arriba pero las otras dos son opcionales o sea que a la izquierda puedo ir que es una ruta opcional y a la derecha poder que es una ruta opcional verdad tengo que ir a pueblo pardal no recuerdo si me lo dijeron en el gimnasio o el alguien el chiquillo del pelo verde o algo pero voy a recorrer un momento la ruta de la izquierda sólo para si puedo desbloquear el camino es y para ver qué hay porque a estas alturas del juego ya lo dejé quiero decir cuando volví a jugar a la versión remasterizada esta por primera vez no me lo llegaba a pasar y creo que me quedé por aquí más o menos hombre soy uno de los encargados de la guardería pokemon aquí cuidamos a los pokemon de algunos entrenadores si quieres que nos ocupemos de alguno habla con mi mujer hombre aquí está la guardería esto ya ni siquiera lo vi buenos días señora la verdad que no sé si quiero quiero que cuide algún pokemon soy la encargada de la guardería aquí nos ocupamos de crear los pokemon por ti tienes alguno quieres dejar alguno a nuestro cuidado porque no no en realidad no pero ahí tiene que ser de los que llevo encima no lo siento estos los entrando yo mismo pero pero lo tendré en cuenta ya sé dónde está por lo menos esto vale tengo que ir para arriba o sea que eventualmente iré para arriba pero primero voy a gol y me ar deja mi pokemon en la guardería cuando lo recogía voy a prender un nuevo movimiento el solito no me lo esperaba madre mía qué ilusión hubiera una buena forma de entrenar tecnosuke pero ya lo entrené yo mismo esto es un combate estoy en medio de una combinación de una competición de triatlón pero puedo luchar contigo vale está en medio de la competición vale con un pokemon un doduo o tipo normal creo si no lo han hecho hada como ya digo en x y y a partir de ahí pues pégale ofelia ya sabes operación pata en los cojones golpe roca tengo que luego tengo que ir a la ciudad esa palabra para lo del golpe roca que no sé si me vale para algo pero lo intentaré la casa treta lo que sé lo que no sé lo que no recuerdo joder a mí a cuatro digo me va a pegar cinco veces como siempre pues me cago en sacaría a ten a ten no su que pero aún no sabe hacer ningún ataque grahim tú mismo tenemos que entrenar y hay esa persecución se ha desgraciado no es mal que no me afecta hay volador ya pero si los dos duos y los dodrios no pueden volar qué es lo más cachondo de todo esto tendrán que haberlo llamado clase pájaro y ya está una hoja mágica por ejemplo que no me persigas que no me he ido a ningún lado y que me da igual wow que poco le quito vale es volador es definitivamente volador hoja mágica no le ha hecho ni el huevo estupendo eventualmente que buenos combates madre mía súper súper bien ejecutados no me quedan fuerza perfecto al principio es el tipo pájaro pues no sabía esa curiosidad tú espérate un momento que se va a enfrentar que la gente contra mí y ofelia no está en condiciones robin quieres entrenar tú quiero subir a ten no su que pero es que no tiene ataques lo cual me recuerda es un buen momento tengo alguna mt terremoto por ejemplo me vendría súper bien pero no van a dar una cosa tan cheta tan pronto verdad vamos a recorrernos todos ten no su que que puedes aprender básicamente porque hasta que no aprendas ataques tormento no gracias puño incremento tengo muchas ganas de enseñárselo a grahim cuando evolucione pero aún queda mucho no puede que un poco más puedo aprender golpe roca un volteo cambio molaría aprender cuando uno no tengo una mierda de ataques básicamente pero a base de placajes no sé qué vas a hacer tío perro flauta subete un poco más que estás el que menos nivel después de te no su que perdona pero quisiera ver si sabes entrenar tu equipo que un pokemon como se debe es evidente que no sigo teniendo a perro flauta en el equipo y la gente me dice que lo tira la mierda pero nunca perro flauta mola un montonaco vale que vas a sacar también un wingul pues me viene bien fíjate de chorrocientas veces efectivo el colmillo rayo totalmente casualidad buen trabajo a esto lleva a la calle victoria este es el camino a la calle victoria es que ya digo esquiti normal hada me parece probablemente todos son hadas que le afectan a las hadas creo que siniestro afectaba a las hadas si no recuerdo mal es que las hadas es un todavía un concepto que no acabo de comprender muérdele oscuridad afectaba a hada no será hada normal no será efectivo yo qué sé pero le seguiré mordiendo la rabadilla que eso siempre es bueno jo tío perro flauta es un gato no ves que no pega ni con cola no le voy a poder hacer una mierda melendi acaba con él o con ello la calle victoria está en el quinto pino acero y veneno afecta nada es que es una es unas clases muy raras y que todavía no me aprendí ataque rápido y nos nos dejamos de tonterías necesito más más porque como femeninos en mi equipo están se están enamorando todos está en la época está volviendo la primavera el amor flota en el aire y mis pokémon están súper obnubilados o mierda no es roomies la hemos liado el robin ya sabemos cuando hay cuando tratamos con drogas hay que sacar a robin que le encanta experimentar en su propio cuerpo con todo tipo de estupefacientes y con drogas para aumentar la potencia física lo cual no nos está sirviendo para demasiado espetumento 60 de potencia y 60 también de potencia pues golpe aéreo porque el nombre mola más se ha muerto para siempre pero las droguitas muy buen trabajo robin no cambien nunca por favor que a pokémon lidia azúrril pero flota ya no estás enamorado no estabas enamorado del gato muerto a lo mejor está con la depresión y no va a atacar al 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 azúrril pero espero que sí colmillo rayo los azúrril son agua a da entonces a da resiste electricidad no le encuentro mucho la lógica pero vale supongo porque es de tipo agua o todavía no se tipo agua al no evolucionar aún a lo mejor al mismo como es normal a da ya digo lo de los tipos el diferenciar que pokémon es de qué tipo siempre me ha costado muchísimo cría pokémon lidia va a sacar a goldín vez pues me quedo como estoy este sí que la afecta esto es un pez un pez así no hay duda no es una cosa rara montar una bola de circo que sea cabrón si no me ha esquivado ataque no supersónico no azúrril es normal todavía es normal a da todavía no es agua eso es lo que me temía pero flota mira la confusión no me ha hecho nada pues a la toma por culo tengo que subir a ofelia porque me gustaría que ofelia evolucionara azul eso normal todavía no es a da vaya pues no me los pensaba que era da porque azul él definitivamente lo hicieron nada no a budu esto es la cosa rara con una movida en la cabeza verdad veneno no tengo nada bueno contra veneno que yo sepa volador que más da robin si siempre te usamos a ti palos de veneno porque no porque no robin así que siga lo tuyo tiene habilidad para rayos entonces por eso no que éste es esta es la plantuja que que sí que evoluciona una planta lo confundió con la amor con la boca está con una hoja en la cabeza pensaba que era de veneno pero no éste sí que es de planta de verdad goldine es agua no aguada no el goldine es agua y ya está hasta que lo hagan se inventaron otro nuevo tipo súper confuso entran muy alto equipo porque montoma mis dineros perfecto estoy ligeramente envenenado no sé si la ruta estaba ser muy larga vamos a aguantar robin te aguantas con el veneno un momento sigue envenenado digo como le han quitado el veneno a la gente o algo cuando no estás luchando va a ser súper fácil esto entonces yo antes era un cazabichos ahora soy un bicho maníaco ha subido de nivel pero los pokémons siempre me siguen gustando tanto como siempre o algo así no la boca planta pitribel no me refiero al al que es una puñetera boca con una hoja dante me ha perdido mucho dante desde que le cambiaron el estilo y el corte de pelo en el nuevo devil my cry has perdido muchísimo dante no sé no te lo quería decir por si te sentías ofendido pero pero sí robin tú delante que son bichos y cosas venenosas te encanta no recuerdo cómo se llamaba pero vamos el que lo confundí por planta pero que solamente veneno el que te comes es que no me gusta gulpin gulpin eso es nosotros a lo nuestro está que ala por qué no quita lo mismo de estas rutas tienen menos nivel que los que estaban en la ciudad yo creo de todas formas iré al norte lo siguiente voy a dejarme cosas rotativas y avanzar dust o este creo que sí que es a esta es la polilla poco golpear yo y así seguimos es que contra bichos los pajaretes es lo mejor robin hay quería deciros ofelia hariyama que nivel sube se llama hariyama ofelia el luchador de sumo beauty fly sigo como estoy y más poderosos venenos a a cauto es el de esta generación verdad lo confundo se parece un montón este al de la sexta generación y a veces los confundo las mariposas desde la tercera y sexta a qué nivel evoluciona por cierto que no me fijaron qué nivel lo tengo debe tener 22 o por ahí de nivel madre mía que inquietante y sigo siendo un neto total como siempre buen trabajo aguanta el verano robin por no te pienso curar vamos a ver polo verdegal entonces puedo llegar aquí al pueblo directamente y dime quieres luchar con los pokemon que estoy entrando y si te digo que no 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 más ignorar vale isaac es un tío anda pensaba que una tía desde en el mundo en los mundos dios un wismurr este sí que la han puesto a la también no a ver entonces si supongo que mordisco te quita vida y esas cosas no se puede decir que no pero no ha sido porque le afectará al 24 entonces le queda poco para evolucionar también y me interesa tenerlo evolucionado macujita porque tengo el mío hecho polvo pero grahim con un poco de suerte le puede matar tal vez pero lo que lo malo es que no no creo que sea muy rápido el mío pero bueno él tampoco debe serlo opción al 24 sí tiene habilidad sebo confúndele a mierda sorpresa es que ese ataque lo tengo y nunca lo utilizo y es súper injusto aunque no quita una mierda pero toca las narices un montón bien se ha muerto perfecto ofelia ahora tiene 22 tiro vital vamos a ver que hacía también de tipo lucha el usuario ataca último pero no falla y tiene 70 y último voy a atacar casi siempre palmeo quitas 60 puede llegar a paralizar el objetivo desarme siniestro y usar el objeto si el objetivo si el rival tiene objeto es bueno contra entrenadores y eso que suelen tener pero voy a quitar palmeo yo creo porque último voy a atacar casi siempre porque no es rápido que se diga macujita aaron esta es la piedra que creo que todavía es de piedra melendi cómetelo aunque bueno tengo hoja sagrada con este que me viene bien entrenarlo y todo eso también que sea injusto hoja aguda que aunque sea físico le va a dar igual hay mierda no le afecta tanto como esperaba me ha bajado la velocidad pero me da igual es roca pero ya es acero si todavía no es de acero la evolución era de acero yo creo ah que más da tylow cuantos pokemon tienes tío perro flauta te toca empieza a tener un montón de pokemon los entrenadores esto empieza a ser largo no tienes evolucionado ni nada macho no estás a lo que estás vale más experiencia zigzagoon tecnosuke a por él es tu momento de gloria ya es evolución no lo hemos usado todavía ahora que lo pienso mira como mola si es que gyarados es el mejor pokemon básicamente de todo la polla mega gyarados la verdad es que ay tengo mordisco desde cuando pues a morder pensaba que no había aprendido ningún movimiento al evolucionar no lo recordaba pues te voy a poner más adelante yo creo sabes porque necesito subir al macujita que si no me está mirando no me mires así no me hagas sentirme culpable porque la verdad es que te voy a morder igual y vas a morir pero bueno buen trabajo tecnosuke así me gusta no recordaba que había aprendido mordisco y estaba viendo a ver si le podía enseñar algo porque es que pensaba que iba a ir con plaquejes por la vida todavía tienes más pero es que no aprendes lo que pasa es que mordisco no le va a hacer nada a por él salpicadura tecnosuke buen trabajo está intimidadísimo au no muerdas la verdad es que la evolución esta es lo más injusto del mundo del peor pokemon básicamente a uno de los mejores no me huelas me he identificado y no se que hacer a base de lo que le ha quitado un placaje no te lo puedes tú de creer más de media vida hay el hecho crítico por si acaso identificarme me ha servido para mucho te ha servido para un montón es una cosa exagerada es que no ha llegado a ser justo en ningún momento a subir estadísticas a casco porro te equivoco como se que recibe un gran entrenamiento claro que si solo me he dado a 600 por vencerle a 7000 pokemon uno tras otro en un modo oleada que esto no se iba a terminar nunca necesito un poco más de dinero que eso que me dices te gustan estas flores las he plantado yo y porque no estoy usando la bici en todo momento para pisar de las flores y en general hay un objeto gratis ahí y en general ir con la bici que es más rápido una super bull gratis ha merecido la pena y podría pescar pero vamos lo que me voy a encontrar tampoco va a ser gran cosa uuuh hola no 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 pique deja la caña no sabía que aquí había una mega piedra pero ya ha merecido la pena perder el tiempo tontamente para venir para acá las localizaciones de las mega piedras por cierto no me las sé ni las horas en las que aparecen las que me encuentro sean total y absolutamente de casualidad pero seguiré quiero usar cortes y por favor aceptaré todo tipo de reconocimiento porque definitivamente sabía que ahí había una mega piedra y no me la encontré de casualidad así que todo ha salido al pie de Milhouse eh... Mawile no sé ni siquiera donde aparecerá Mawile es un Pokémon super bizarro ah llega al pueblo este al pueblo este no había venido nunca de verdad pueblo verdegal las ventosas tierras altas que siempre huelan a hierba fresca básicamente es un pueblo casi tan bueno como el tuyo inicial que hay cuatro casas como sopla el viento por como sopla el viento aquí nunca llega la ceniza volcánica al contrario el aire aquí es muy puro y agradable es muy bueno para las personas de salud delicada eh... gracias casa de Clara no sé quién es Clara ¿tú eres Clara? mi pobre roomie se ha perdido uuuu aaaah estaba junto al cartel y ya no lo he visto más dónde andará uuuu pues estamos cerca del territorio dominado por los Nicolas Cage aaaah despídete de tus roomies entonces roomies está en un sitio mejor llamado el cielo de los Pokémon aaaah no va a volver asúmelo aaaah digamos que se ha desmayado y que se lo han fumado probablemente pero eso no hace falta que lo sepas olvídalo bueno el pueblo este por lo menos empieza bien tienen papelera pero está vacía ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? que tenéis el pueblo que tenéis cerrado el paso por el túnel y acá pensáis que no van a venir aquí los inspectores pero aaaah no podéis engañar al inspector el inspector siempre encuentra la forma de venir y en la peor hora posible cuando no estéis en casa y tenga que poner una citación por además obstrucción a la autoridad por no haber estado en casa mientras queríamos inspeccionar la papelera pese a que no nos habíamos avisado antes pero da igual déjame que vea tu pokémon quiero saber cuánto te quiere ajá tu pokémon parece muy feliz es obvio que te quiere un montón no intentéis saberme señora papelera no está en regla como siempre Skitty hazle saber que la papelera no está en regla y tenemos que cerrarle la casa y tenemos que demolerla para construir una nueva autopista todo esto son excusas nada más que para abrir paso para una nueva autopista para conectar el túnel con la ciudad está importante la papelera está vacía pero por amor hola tú no eres el padre del del chiquillo del pelo verde y el de la tienda de bicis Ander es tú si buscas a Blasco no está después de perder contra ti en ciudad malvalona ah coño que esta es la ciudad de verdad del Blasco pensaba que lo decía de coña tú eres el tío del Blasco después de perder contra ti en ciudad malvalona dijo que había decidido entrenar duro y se largó de casa sin más los pokémons son algo extraordinario le han dado fuerzas para seguir adelante y recuperar las penzadas pokémons los pokémon en singular el pokémon el único que tiene el novio de mi hija es lo más lanzado y apasionado está acabando el túnel sin parar anda tú eres el novio de tu hija es Curro Jiménez mi hija está un poco preocupada por eso va al túnel cada dos por tres si el túnel está por aquí al lado es una cosa que existe y que a lo mejor deberíamos visitar porque conozco a tu hijo te voy a dar un par de días de plazo para que la papelera esté en regla volveré que lo sepas ha visto la cueva que hay cerca la tienda pokémon dentro de un tipo que intenta romper rocas para poder llegar al otro lado sería estupendo si lo consigue la visita ciudad férrica sería más sencillo con un túnel estamos en ello no se preocupe señora lo tenemos aquí también tiene que 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 hay varios sitios para hacer concursos de pokémon oh mierda pensaba que era solamente en la ciudad férrica era en ciudad férrica pensaba que era solamente en la otra ciudad o sea que hay más sitios para hacer concursos de pokémon esto no se va a acabar nunca buenos días tienen mts o algo así que sea interesante de esto no hace falta nada muchas gracias no solamente estoy mirando tienen pokéballs de estas extrañas pues me gustan los diseños pokémon de nivel bajo me da igual pokémon curativa nada tonterías de pokéball quiero pokémon de estas que se capturan mejor en cuevas o de noche o cosas así que esas son la verdad son buenas ha dicho muchas tonterías de que las pokéball aquí son distintas y madre mía que especiales somos si, si, si tutoriales lo siento pero no tengo tiempo para tutoriales y debería poner lo de detectar pokémon voy a curar a mis pokémon que ahora que lo pienso tengo envenenado a robin yo no sé cuánto tiempo que tal vas robin bien bien envenenado no te has muerto no pero está ahí a medio de vida oye oiga me atrevería a decir que un entrenador no está cualificado si los pokémon no son ordenados y amistosos has dado a los tuyos algún pokecubo no ah pues sí a teknosuke pero a nadie más creo a no a robin de hecho que le encantan los estimulantes puede no haber llegado a ir a famoso por el mundo entero por organizar unos grandes concursos apoteósicos aunque eso ya ha llovido mucho fíjate que todavía era un chaval o sea que aquí también hay concursos no sé por qué me estoy sentando así o sin querer cúrame por favor que tengo los pokémon totalmente drogaos voy a ver lo de los concursos pero no sabía que había concursos y entraré para preguntar cómo se sale de ahí seguramente porque no sé si aquí habrá algún evento o algún otro personaje me intentará vender la moto y meterme en algún staff o algo así pero este edificio es extrañamente similar al otro mi amor por los pokémon ejerce una gratulación sobre mí no deberías escuchar los pensamientos ajeno bueno no importa qué pero si me estás contando si vas a participar en un concurso deberías usar este movimiento ah mira me ha dado otra acción ya ha merecido la no, no ha merecido la pena cuanto antes salga de aquí mejor siento mucho cariño por mis pokémon tal vez más del que debería hola a ti te dejé en otro edificio distinto tengo un movimiento falso que le diría a generar tu pikachu coqueta mejor no hablemos de eso si no me parece que no voy a poder no sé por qué ponerle el modelito super estupendo al pikachu coqueta hay distinta gente pero vamos el edificio es el mismo en qué curso quieres participar si quieres un pokémon un concurso de este tipo bla 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 debe ser los mismos concursos incluso ¿no? voy a participar si, no, no voy a participar con un poco de suerte me saldré antes de participar eh... tecno suke pero esta vez es distinto el concurso espero poder cancelar son los mismos concursos seguramente sean exactamente iguales no, lo siento, no quería participar solo quería, quería ya digo, dar la citación de que no tenéis papelera y os vamos a cerrar el chiringuito estile canal que estéis desviando fondos probablemente a los terroristas del sudeste asiático pero por lo demás es seguir así no hay nada más que yo tenga que hacer aquí me parece, vamos a la cueva vamos a ver